¡Habalos! 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 ¡ ¡Hosana! ¡Hosana! ¡De Cristo que viene el nombre del Señor! ¡Hosana! 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 ¡De Cristo que viene el nombre del Señor! ¡Hosana! 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 ¡De Cristo que viene el nombre del Señor! ¡Hosana! 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 ¡Hos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el hijo del hombre va a morir según lo decretado Pero va de aquel hombre por quien será entregado Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante Jesús les dijo Los reyes de los paganos, los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores Pero ustedes, pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor Y el que gobierna como si fuera un servidor Porque, ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas Y yo les voy a dar el reino como mi padre me lo dio a mí Para que coman y beban a mi mesa en el reino Y se siente cada uno en un trono Para juzgar a las doce tribus de Israel Luego añadió Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo Pero yo he orado por ti Para que tu fe no desfallezca Y tú, una vez convertido Confirma a tus hermanos Él le contestó Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte Jesús le replicó Le digo Pedro Que hoy, antes de que cante el gallo Habrás negado tres veces que me conoces Después les dijo a todos ellos Cuando los envíe sin provisiones Sin dinero ni sandalias ¿Acaso les faltó algo? Ellos contestaron Nada Él añadió Ahora en cambio El que tenga dinero o provisiones que los tome Y el que no tenga espada Que venda su manto y compre una Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí Fue contado entre los malhechores Porque se acerca el cumplimiento De todo lo que se refiere a mí Ellos le dijeron Señor, aquí hay dos espadas Él les contestó Basta ya Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos Y lo acompañaron los discípulos Al llegar a este sitio, les dijo Ore para no caer en la tentación Luego se alejó de ellos A la distancia de un tiro de piedra Y se puso a orar de rodillas Diciendo Padre Si quieres Aparta de mí esta amarga prueba Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Se le apareció entonces Un ángel para confortarlo Él En su angustia mortal Oraba con mayor insistencia Y comenzó a sudar Gruesas gotas de sangre Que caían hasta el suelo Por fin Terminó su oración Se levantó Fue hacia sus discípulos Y los encontró dormidos Por la pena Entonces les dijo ¿Por qué están dormidos? Vándense y lloren Para no caer en la tentación Todavía estaba hablando Cuando llegó una turba Encabezada por Judas Uno de los doce Quienes se acercó a Jesús Para besarlo Jesús le dijo Judas Con un beso entregas Al hijo del hombre Al darse cuenta De lo que iba a suceder Los que estaban con él Dijeron Señor Los atacamos con la espada Y uno de ellos Hirió a un criado De sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Jesús intervino diciendo Deje Basta Le tocó la oreja Y lo curó Después Jesús Les dijo A los sumos sacerdotes A los encargados Del templo Y a los ancianos Que habían venido A arrestarlo Han venido A prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido Todos los días He estado Con ustedes En el templo Y no me echaron mano Pero esta es su hora Y la del poder De las tinieblas Ellos Lo arrestaron Se lo llevaron Y lo hicieron entrar En la casa Del sumo sacerdote Pedro Los seguía Desde lejos Encendieron fuego En medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro Se sentó También con ellos Al verlos sentados Junto a la lumbre Una criada Se le quedó Mirando Y dijo Este también Estaba con él Pero él Lo negó Diciendo No lo conozco Mujer Poco después Lo vio otro hombre Y le dijo Tú también Eres uno de ellos Pedro Replicó Hombre No lo soy Y como después De una hora Otro insistió Sin duda Que este también Estaba con él Porque es Galileo Pedro Contestó Hombre No sé De qué hablas Todavía Estaba hablando Cuando cantó Un gallo El Señor Volviéndose Miró a Pedro Pedro Se acordó Entonces De las palabras Que el Señor Le había dicho Antes de que cante El gallo Me negarás Tres veces Y saliendo De allí Se soltó A llorar Amargamente Los hombres Que sujetaban A Jesús Se burlaban De él Le daban Golpes Le tapaban La cara Y le preguntaban Adivina Quién Te ha pegado Y proferían Contra él Muchos insultos Al amanecer Se reunió El consejo De los ancianos Con los sumos Sacerdotes Y los escribas Hicieron comparecer A Jesús Ante el Sanedrín Y le dijeron Si tú eres El Mesías Dínoslo Él Les contestó Si se lo digo No lo van a creer Y si les pregunto No me van a responder Pero ya desde ahora El Hijo del Hombre Está sentado A la derecha De Dios Todopoderoso Dijeron Todos Entonces Tú eres El Hijo De Dios Él Les contestó Ustedes Mismos Lo han dicho Si lo soy Entonces Ellos Dijeron ¿Qué necesidad Se levantaron Y llevaron Y llevaron a Jesús Ante Pilato Entonces Comenzaron a acusarlo Diciendo Hemos comprobado Que este Anda motinando A nuestra nación Y oponiéndose A que se pague Tributo al César Y diciendo Que él Es el Mesías Rey Pilato Preguntó A Jesús ¿Eres tú El Rey De los Judíos? Él Le contestó Tú lo has dicho Pilato Dijo a los Sumos Sacerdotes Y a la Turba No encuentro Ninguna culpa En este hombre Ellos Insistían Con más fuerza Diciendo Solivianta Al pueblo Enseñando Por toda Judea Desde Galilea Hasta aquí Al oír esto Pilato Preguntó Si era Galileo Y al enterarse De que era La jurisdicción De Herodes Se lo remitió Ya que Herodes Estaba en Jerusalén Precisamente Por aquellos días Herodes Al ver a Jesús Se puso Muy contento Porque hacía Mucho tiempo Que quería verlo Pues había oído Hablar Mucho de él Y esperaba Presenciar Algún milagro Suyo Le hizo Muchas preguntas Pero él No le contestó Ni una palabra Estaban allí Los Sumos Sacerdotes Y los Escribas Acusándolos Sin cesar Entonces Herodes Con su escolta Lo trató Con el desprecio Y se burló De él Y le mandó Poner Una vestidura Blanca Después Se lo remitió A Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos Herodes Y Pilato Porque antes Eran enemigos Pilato Convocó A los Sumos Sacerdotes A las autoridades A las autoridades Y al pueblo Y les dijo Me han traído A este hombre Alegando que Alborota al pueblo Pero yo le he interrogado Delante de ustedes Y no he encontrado En él Ninguna de las culpas De que lo acusan Tampoco Herodes Porque me lo ha enviado De nuevo Ya ven que Ningún delito Digno de muerte Se ha aprobado Así pues Le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Con ocasión De la fiesta Pilato Tenía que dejarle Libre A un preso Ellos Vociferado En masa Diciendo Quita a ese Suéltanos A Barrabás A este Lo habían metido En la cárcel Por una revuelta Caicida En la ciudad Y un homicidio Pilato Volvió a dirigirle La palabra Con la intención De poner libertad A Jesús Pero ellos Seguían gritando Crucifícalo Crucifícalo Él Les dijo Por tercera vez Pues que ha hecho De malo No he encontrado En él Ningún delito Que merezca La muerte De modo que Le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Pero ellos Insistían Pidiendo a gritos Que lo crucificaran Como iba creciendo El criterio Pilato Decidió Que se cumpliera Su petición Soltó Al que le pedía Al que había sido Encarcelado Por revuelta Y un homicidio Y a Jesús Se lo entregó A su arbitrio Mientras lo llevaba A crucificar Echaba mano A un cierto Simón de Sirene Que volvía Que volvía del campo Y lo obligaron A cargar la cruz Detrás de Jesús Lo iban siguiendo Una gran multitud De hombres Y mujeres Que se volteaban El pecho Y lloraban Y lloraban por él Jesús Se volvió Hacia las mujeres Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Llen por ustedes Y por sus hijos Porque van a venir Días en que se dirán Dichosas las estériles Y los vientres Que no han dado a luz Y los pechos Que no han criado Entonces dirán A los montes Desplómense Sobre nosotros Y a las colinas Sepúltennos Porque si así Tratan al árbol verde ¿Qué pasará Con el seco? Conducían además A dos manechores Para justiciarlos Con él Cuando llegaron Al lugar Llamado La calavera Lo crucificaron allí A él Y a los manechores Uno a su derecha Y el otro A su izquierda Jesús Decía desde la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Los soldados Se repartieron Sus ropas Echando suertes El pueblo Estaba mirando Las autoridades Le hacían muecas Diciendo A otros Ha salvado Que se salve A sí mismo Si él Es el Mesías De Dios El elegido También Los soldados Se burlaban De Jesús Y acercándose A él Le ofrecían Vinagre Y le decían Si tú eres El rey De los judíos Sálvate a ti mismo Había En efecto Sobre la cruz Un letrero En griego Latín Y hebreo Que decía Este Es el rey De los judíos Uno de los Manechores Crucificados Insultaba A Jesús Diciéndole Si tú eres El Mesías Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reclamaba Indignado Ni siquiera Temes tú A Dios Estando en el mismo Suplicio Nosotros justamente Recibimos El pago De lo que hicimos Pero este Ningún mal Ha hecho Y le decía A Jesús Señor Cuando llegues A tu reino Acuérdate De mí Jesús Le respondió Yo te aseguro Que hoy Estarás Conmigo En el paraíso Era casi El mediodía Cuando las tinieblas Invadieron Toda la región Y se oscureció El sol Hasta las tres De la tarde El velo Del templo Se rasgó A la mitad Jesús Clamando Con voz potente Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y dicho esto Expiró Nos ponemos De rodillas Oh mamá Dijo 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 El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo Verdaderamente, este hombre era fuerte Toda la mochedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría Se volvió a su casa, dándose golpes de pecho Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia Lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea Y permanecieron mirando todo aquello Un hombre llamado José, consejero del Cenedrín Hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos Ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea Y que aguardaba el reino de Dios Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús Lo bajó de la cruz, lo bombeó en una sábana Y locó en un sepulcro excavado en la roca Donde no habían puesto a nadie todavía Era el día de la pascua y ya iba a empezar el sábado Las mujeres que habían seguido Jesús desde Galilea Acompañaron a José para ver el sepulcro Y cómo colocaban el cuerpo Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos Y el sábado guardaron reposo conforme el mandamiento Palabra del Señor Palabra del Señor Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene El hombre del Señor En unión con el coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En unión con el coro de tus ángeles en el cielo Una mañana cerca del mar Apareció un joven gallego Que alguien moría Que el matrimán Que otro pudiese amar Así como él amaba Era sencillo Al compensar Que amaba el corazón Que el tiempo escuchaba Y su nombre era Jesús Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su mamá Se enseñó a todos los que vivían Al propiedad Que tenía tanto amor Y amaba al pecado En esas playas En ese mar En ese río En casa de sangre En los caminos En los caminos Agua que son En el pueblo y la luz La luz de su doctrina Se expresión Su expresión es Su caridad Le enseñan el corazón De una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama Y su fama Se enseñó a todos los que vivían Al profeta Que tenía tanto amor Que amaba al pecado En esos baños En esos baños En ese hogar En ese pozo En casa de Señor En ese monte Al atardecer El mundo vio nacer También aventuras más Y su paciencia Al perdonar Que el pueblo El corazón Me daba de esperanza Y su nombre Era Jesús de Nazaret Y su fama Se entendió Todos los que vivían Al profeta Que tenía tanto amor Hoy Me llamaba al pecado Un cierto día Al tribunal Al pie que llegó Al pobre gallero Nadie sabía Al pobre gallero Y su fama Y su fama Y su fama Y su fama Pero el mundo no conoce a ese Jesús, que amaba al pecado, y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones se murió en la cruz. Pero el mundo no conoce a ese Jesús, que amaba al pecado, y mataron a Jesús de Nazaret, y mataron a Jesús de Nazaret, y mataron a Jesús de Nazaret, y mataron a Jesús de Nazaret. Y mataron a Jesús de Nazaret, 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 y mataron a Jesús de Nazaret. Amén. 10, 12 y 7 de la tarde, para que lo tomen en cuenta y les comuniquen a los hermanos y hermanas vecinos de ustedes estos horarios que nos puedan acompañar. Como quiera también en la página de Facebook de Parroquia Señor San José, ahí los publicaremos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición del Dios de la vida que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios, nos podemos ir en paz. En un lugar, gracias a Dios. Feliz Domingo. Igualmente, Padre. El Señor de la vida que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted. Pues Dios de la vida que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted. Aciéndose hombre se humilló y se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Aciéndose hombre se humilló, hasta morir en la cruz. Aciéndose hombre se humilló, hasta morir en la cruz. Aciéndose hombre se humilló. Aciéndose hombre se humilló y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Hasta morir en la cruz. Aciéndose hombre se humilló, hasta morir en la cruz. Aciéndose hombre se humilló. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!